me habéis preguntado por el tema de las cuerdas que cuerdas utilizo que si son mejores alta tensión media tensión en fin todo esto como lo de la guitarra es muy personal o sea aquí tenéis que ir buscando lo que os viene mejor porque lo de la atención de las cuerdas viene de la tensión que tenga ya la guitarra de por sí conforme sea la tensión de la guitarra le vendrán bien unas cuerdas según la manera que vosotros tengáis de tocar o según os guste más o según el momento yo ya he dicho que a mí en el escenario me pide que la guitarra tenga mucha tensión porque si se me viene abajo no puedo tocar y es algo que suele pasar en el escenario que ya comenté en otro vídeo entonces yo utilizo no blog la utilizo ya hace bastantes años y la verdad que estoy muy contento me parece muy buenas cuerdas me parece yo creo que las mejores cuerdas que yo he probado duran muchísimo y además y le está haciendo un trabajo creo que impresionante una labor de investigación y un trabajo ahí de intentar buscar diferentes sonoridades con diferentes materiales y así que además un tío muy cercano que está muy con los guitarristas escuchando opiniones me parece una persona muy inteligente que lo está haciendo muy bien no a mí me gustan estas nos dice ven bien estas son las las QZ de nylon y estas son alta tensión en las que suelo poner y bueno a mí sí es que es verdad que a veces pongo la tercera de carbono porque a veces la tercera con el nylon pues la guitarra desafina muchísimo cuesta mucho afinarla y esa mezcla si la he hecho a veces y me gusta porque con el carbono se desafina menos y después ahora tengo esta es la que tengo puesta ahora que las estoy probando que son nuevas y es como como con un material nuevo material creo que está hecho de algún material así sostenible y tiene muy buena pinta la verdad que que me gusta mucho también él tiene mucha tiene mucha variedad un blog de diferentes tipos de cuerdas así que bueno os invito a visitar su web y estas son las que las que yo pongo así que nada un abrazo grande y cualquier pregunta que tengáis pues nada me dejáis comentarios y yo encantado de responder un abrazo